Bueno, bueno, bueno Nakamas, que capítulo más... ¿Cómo llamarlo? Polémico, curioso, gracioso... Buenos días Nakamas, soy el quinto emperador y hoy os traigo la review del capítulo polémico, capítulo número 1008. Pero antes de pasar a ello, Nakamas, hay dos cositas que comentar, dos muy importantes. La primera de todas, y os la digo rápidamente, he sacado nueva camiseta, sé que no la estáis viendo, la estáis medio viendo. He sacado camiseta en quinto clothing, nuevo diseño, lo tenéis ya en la página web. Y además, la sudadera de Doflamingo, la rosita esa que mola tanto y tanto, lo ha petado Nakamas, la tenemos de nuevo en restock. Hemos repuesto unas cuantas, así que puedes ir corriendo ya, Nakamas, y obtener tanto esta pedazo, camiseta de Kozuki Ode, con loquitos atrás y toda la pesca, Nakamas. Echadla un ojo más detalladamente en la página web. Y la sudadera de Dofi, de nuevo, ya ahí abajo. Así que ya sabéis, Nakamas, ya sabéis, ya sabéis, ya sabéis. Y la segunda, antes de pasar con la review, Nakamas, es que este vídeo está patrocinado por Zen Market. Y os preguntaréis, ¿qué es Zen Market? Pues básicamente es una empresa que opera desde Japón y os puede interesar muchísimo Nakamas, porque está todo relacionado, bueno, con muchos ámbitos, pero también entre muchos, con el nuestro, con el otaku, de One Piece, anime en general. Y es una empresa que básicamente es una intermediaria entre empresas, tiendas de Japón, y nosotros los Nakamas de cualquier otro país, ¿vale? Que queréis algo de Amazon Japón y no sabéis cómo poder obtenerlo para que os lo traigan aquí, de Rakuten, de páginas web más concretas de Japón, que no hay envíos aquí o lo que sea. Pues vais a Zen Market y desde Zen Market básicamente hacéis vuestra compra, vuestro carrito, ellos compran todo ahí, lo hacen un único paquete y os lo envían. Y obviamente Nakamas yo no iba a ser menos y he comprado algo, he comprado algo, he comprado esta figura de Gengar, bueno, de Gengar y de Pokémon tipo fantasma, ¿vale? De Megahouse, que ya sabéis que yo soy muy fan tanto de Megahouse como, no sé si lo sabíais o no, pero de Pokémon, yo soy un fan, es mi puñetera infancia Nakamas. Y en Zen Market he obtenido esta Megahouse, ¿vale? Así que ya sabéis, os dejo en la web también la página, el enlace a Zen Market, junto a la de Quinto Clothing, mis redes sociales y demás. Y esta o cualquier otra figura o ropa o lo que queráis Nakamas que se venda en Japón, podéis obtenerlo. Perfecto Nakamas, y una vez introducido todo esto, podemos comenzar con la review de este capítulo que desde luego es polémico, pero vamos a ir paso a paso, vamos a comentarlo y ya cuando toque hablaremos. Vamos dentro de Onigashima directamente a donde nos dejó el capítulo anterior, ese Kosuki Oden, tanta duda será el verdadero, será falso, será Oden que ha viajado del pasado con la fruta de Toki para venir momentáneamente aquí, será una pintura de Kanjuro, será Katarina de Bon, será acaso el perro zorro legendario Onimaru que puede convertirse en personas, pues bueno, tenemos la respuesta Nakamas, pero primero vemos a Pseudo Kosuki Oden, aparentemente siendo Oden y nada más, diciendo que les ha echado mucho de menos a todos los Bainas Rojas y que es hora de combatir, que luego ya tendrán explicaciones y todo lo que queráis, a lo que la gran mayoría de los Bainas Rojas, pues ellos empiezan a llorar de felicidad, se lo creen y todos están dispuestos a ir a combatir, hasta que Ashura Douji, el más espabilado de todos, dice que quietos parados, porque esa persona no es la misma que vemos aquí en esta camiseta, esa persona no es Kosuki Oden. Entonces muchos, entre ellos Kinemon en especial, discute un poco con Ashura Douji, diciendo que cómo no lo va a ser, si míralo, si es idéntico, es igual, con el poder de Toki, Oden lo ha dicho, le ha mandado al futuro, a lo que Ashura Douji piensa un poquito, tira un poco de lógica y dice, a ver, las frutas del diablo, las personas en general, como explicó Toki, no pueden viajar al pasado, solamente al futuro, y Oden ya murió. Es decir, una vez muerto, en ese entonces, en lo que en aquel entonces era el presente, no podía haber vuelto un poquito atrás para que estuviera vivo y mandarlo ahora al futuro. No, Oden ya murió y una vez está muerto no hay solución, no puede haberlo mandado al futuro. Por lo visto Nakamas, Ashura Douji tira de esa lógica y de hecho Kinemon le vuelve a intentar rebatir un poco y coge a Ashura Douji y le mete un puñetazo tremendo a Kinemon para quitarle todas las tonterías de delante y directamente, sin pensárselo lo más mínimo, con la katana, Ashura Douji le mete un corte a este Oden, ¿vale? En toda la cara y ve que no sangra, entonces todos se quedan flipando. Pero después de eso, el propio pseudo Oden, con una de sus katanas, que recordemos que no eran ni Enman ni Amen no Abakiri, eran otras katanas cualquiera porque no tenía el mismo mango ni nada, coge y ¡pah! le clava de un lado a otro toda la espada a Ashura Douji. Todos se quedan alucinando y ya pues deducen que obviamente Oden eso no haría precisamente. Vemos a este falso Oden así como sonriente y muy sombreado y todos empiezan a pensar pero ¿quién es la única persona capaz de hacer una copia idéntica? No sé qué, no sé cuál y todos deducen lo mismo. Kanjuro. Sí, Nakama, sí, Kanjuro, habéis oído bien. Quinto hace una o dos reviews. Que no, hombre, que no puede ser Kanjuro, por favor, pero ¿cómo va a ser Kanjuro? Si Kanjuro está muerto, lo vimos reventadísimo y sangrando contra el suelo porque no podía con su vida, ya estaba muerto, lo mataron los propios vainas rojas. Oda ahora mismo. Venga, cracks, y eso para otro día, ¿eh, campeón? Es que a ver, pues es que creo que es de más sentido común que si todos los vainas rojas están alrededor de un Kanjuro reventado contra el suelo sangriento, todos llorando, pues hombre, pues llámame loco, pero yo creo, no lo sé, pues que igual... Espera, ahí llámame loco, igual ha muerto, no lo sé. Pues no, Nakamas, no. Oda sigue sorprendiéndonos. Y espera, agarraos, ¿vale? Porque solamente ha venido la primera curva. Esto va a ser, vamos, una montaña rusa, chavales. Todos entienden entonces que el falso Oden es un dibujo de Kanjuro, pero se preguntan, ¿y dónde está el verdadero Kanjuro? Entonces, el propio Oden falso explica, pues, que es difícil mantener un muñeco, bueno, un dibujo manteniéndose vivo a distancia y que le está canseando bastante y que de hecho, que seguramente no llegue vivo a la situación final de esta guerra. Es decir, el resultado final no lo va a vivir, pero sí que conseguirá antes de morir, haciendo de esta manera su mejor obra de teatro de toda su vida, matar el corazón de los Kozuki. Es decir, Kanjuro va a por Momonosuke. Tenemos una imagen de Kanjuro, pues, corriendo. Debe estar bastante reventado, pero le da la vida, pues, para correr e ir a por Momonosuke o a donde se encuentre. Entonces, todos dicen como que van a ir a por él. O sea, tienen que salvar a Momonosuke, obviamente, y de repente el falso Oden decide marcarse un Pedro. Se levanta así un poco su kimono y de repente un montón de bombas que están a punto de reventar. Entonces, claro, eso significa problemas, porque todos los vainas rojas ya de por sí están bastante heridos, pues una bomba de esas es difícil que consigan sobrevivir. Hasta que llega el que hasta entonces está siendo el MVP absoluto de este capítulo, Asura Douji, se levanta y con fuerzas de flaqueza, placa, le mete, pero un plaqueaje, pero una hostia, a Oden y ¡pum! Lo lanza, pues, bueno, pues junto a él, a ambos más abajo, a tomar por culo, básicamente, diciendo que Asura Douji se encarga de esto, que ellos vayan a rescatar al señorito Momonosuke, y ¡pum! Explota. ¿Vosotros creéis que Asura Douji ha muerto, Jonakamas? Pues a ver, visto el historial de Oden y que cada vez va ampliando su historial, en lo personal creo que no. Eso sí, no quiere decir que esto no vaya a morir a lo largo del arco de Wano. Yo creo que en esta guerra, si Oda tuvo los cojones en Marineford de matar a tanta gente, yo creo que Wano tiene que ser una guerra aún más sangrienta, donde todos están peleando a morir por la libertad de Wano o por seguir con el poder de Wano, básicamente. Entonces es una guerra donde tiene que haber muertes por narices. Hay Junkos, hay traidores, hay vainas rojas, está el CP0, muertes tiene que haber en Akamas. Entonces yo creo que aquí Asura Douji no ha muerto, pero más adelante, tal vez no Asura, pero algún vaina roja morirá. Todos los demás, pues bueno, bastante dolidos, por lo que acaban de ver con Asura Douji, pero aún así, intentando sacar también fuerzas de toda la flaqueza que tienen, deciden ir a por Canjure y de repente se les encuentra adelante, pues uno de los peores enemigos que les podía tocar. No les ha tocado uno cualquiera, les ha tocado Jack. ¿Qué pasa? La propia calamidad dice que le ha costado bastante llegar porque ha habido mucha gente, muchos subordinados mink, que han peleado a morir por defender a sus reyes, es decir, a Inuarashi y a Nekomamushi. Vemos una imagen pues de eso, de un montón de minks en plan reventados, diciendo que las moscas por fin están quietas, es decir, se ha cargado a unos cuantos minks. Y aquí se da una de las que para mí es de las primeras situaciones que da bastante pista de algo, ¿vale? En este combate. Hasta ahora hemos visto revelaciones, alguna posible decepción, pero de momento ahora está la parte teorizable, ¿vale? Y es que Inuarashi, con un par de cojones, pero muy bien puestos, dice que él se va a quedar aquí para pelear contra Jack y así va a evitar más bajas y que todos los demás vainas rojas adelante a salvar a Momonosuke, que quien se queda aquí es Inuarashi, malherido y reventado, contra Jack, también bastante malherido y reventado. Entonces vemos que de momento va a haber un combate muy interesante que ya se dio en aquel entonces, en Zou, ¿vale? Inuarashi contra Jack con diferencias. Y es que Inuarashi, al igual que Jack, no están en mejores condiciones, Inuarashi no podrá sustituirse por Nekomamushi como hacían en Zou. Y algo muy importante y que destacan estos dos en el capítulo, por un lado Jack le dice, ten cuidado porque no tienes luna llena, ¿vale? A lo que llega Inuarashi y le mete un tremendo zasca de cojones y le dice, ten cuidado tú, guapetón. Bueno, no lo dice así, pero por favor, permitidme decirlo así porque queda más guapo. Permíteme decirte que tengas tú cuidado, guapetón, porque lo que tú no tienes ahora tampoco es gas venenoso. Y esta situación de la sala del tesoro se queda así de momento, no sabemos nada más, pero hay que entrar a teorías Nakamas. Y es que Inuarashi, parece ser ya totalmente fijo, se va a enfrentar a Jack. Tengo mis dudas, a pesar de que los dos estén muy reventados, que Inuarashi tenga posibilidades de ganar, ¿vale? Inuarashi en lo personal creo que está bastante más jodido que Jack, sobre todo porque la calamidad, como siempre os digo, es una Zoan prehistórica que para empezar tiene mucha mayor resistencia que una Zoan normal y para continuar tiene el despertar, que es gracias a lo que Enzo pudo estar combatiendo día y noche por su despertar, que le permite una mayor resistencia aún más, ¿vale? Y una capacidad de recuperación muy buena, entonces en parte con gran ventaja Jack. ¿Qué pasa? Creo que Inuarashi le va a dar un buen combate, pero va a estar en muchos problemas y cuando ya esté cerca de estar jodido, Inuarashi no va a morir en este momento, no lo creo, es un poco pronto, y aparte quien yo creo que va a morir es el otro, Nekomamushi. En ese momento aparecerá una persona que estaba decidiendo entre cuál de los dos lados ir y no sabemos a cuál fue, para mí aquí es a dónde va a ir, y estamos hablando de Sanji Nakamas. Sanji se encontrará en la sala del tesoro, de repente un combate de puñeteros titanes, Inuarashi contra Jack, ¿qué pasa? Inuarashi estará muy mal herido y será Sanji quien le releve esta vez. Sanji estando en plenas condiciones contra un Jack bastante jodido, espero y creo que le ganará relativamente fácil, ¿vale? Con el traje del germa o lo que sea, le ganará relativamente fácil para después Sanji que vaya a por otro. Yo espero que Queen, ¿vale? De esta manera, Marco se enfrentaría a King, Jack estaría ya derrotado por Sanji bastante fácilmente porque está en la mierda, y Sanji iría a por Queen. Y es que es lo que creo que Sanji se merece, porque están arriba Luffy y Zoro enfrentándose a dos puñeteros Yonko, pues Sanji creo que estaría muy bien para no tener tanta distancia con esos dos, que primero derrote fácilmente a una calamidad muy debilitada y luego ya reviente a la calamidad difícil, en este caso Queen. De esta manera tendríamos como un pequeño amago de muerte de Inuarashi. ¿Y qué pasa? Que yo creo que Inuarashi no va a morir en este arco. Para mí Nekomamushi es quien va a morir y llevo apostando por ello muchísimo tiempo, pero es que desde antes de la guerra de Wano yo decía que a Nekomamushi le veo más cara de muerto que de vivo. Volviendo al capítulo, de repente vemos que hay muchas partes del castillo que se están incendiando, no entendemos por qué, y de repente vemos ahí como media cara de unos dientes muy mal colocados que necesitan una ortodoncia bastante urgentemente, y una voz que aunque sea manga ya es bastante irritante, ¿vale? Y es Nakamas... Es Orochi, Nakamas, ¿vale? Vivo, otra vez, quinto hace unos capítulos. A ver Nakamas, que Orochi está muerto, no tiene sentido que esté vivo, ahora está en tierra de nadie, ni con Kaido ni con los Mugiwaras, ¿dónde va a pelear? No tiene sentido, le ha cortado la cabeza, Orochi sobraba en Wano. Bueno, está muerto. Eichiro Oda nuevamente en este capítulo. Venga, crack, sigue intentándolo, algún día lo conseguirás, enhorabuena. Pues bueno, vemos a Orochi, ¿vale? Muy enfadado con Kaido, diciendo cómo te atreves a traicionarme, bla, 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 no sé qué, te mataré. Y le vemos, pues eso, vemos a Orochi plenamente, en cuerpo entero, diciendo que quemará todo y que así morirá, bla, 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 bla. Vale, pero lo importante y con lo que tenemos que quedarnos, Orochi está vivo, Orochi está vivo. Pero, ¿qué pasa? Fijaos, leyendo el capítulo del viernes, sí que me puse de muy mala hostia, pero muy mala hostia, o sea, me empecé a reventar la cama. A ver, a ver, hay un incendio en el castillo, debemos apagar el fuego, wufufu, esa ri... No, 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 imbéciles como... No, 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 me voy, eh, me voy, me... No, 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 no Sin embargo, esto es pues lo típico que pasa cuando lo lees en caliente Con los nakamas, ahí pues claro, casi con 3000 nakamas en directo Leyendo el capítulo y todos flipan Y de repente nos encontramos con Orochi Pues mala hostia, bla 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 Luego ya pasan un par de días, estás reflexionando Te vuelves a leer el capítulo Y yo por lo menos no lo veo tan mal ¿Lo preferiría muerto que vivo? Sí, pero hay muchas ventajas de que esté vivo Y es que Orochi tuvo una muerte muy rápida Muy esporádica, muy pum ¿Sabes? Coge Kaido, le corta la cabeza, a la otra cosa Y ya está, y ahora es Yonkous, piratas contra piratas Básicamente, y eso bueno, pues No nos disgustó a nadie, diría yo Pero creo que ahora tenemos una nueva oportunidad Que Oda está dejando en bandeja bastante suculenta Y bonita, y es que vemos que Orochi Está siendo respaldado por Fukuro Kui ¿Vale? El líder del Only One Bansu Primera vez en todos los vídeos Que lo digo bien a la primera Esto me deja algo muy bonito delante En bandeja nakamas, y es que creo Que hay otro bando que encaja mucho Contra estos dos personajes, ¿vale? Por un lado, tenemos lo que pasa Después de ver a Orochi, ¿vale? Que es que nos encontramos con Momonosuke, Yamato y Shinobu ¿Vale? Pues que Yamato le pregunta ¿Ya estás mejor, Momonosuke? ¿Tal? Y Momo le dice, pues que sí Que lo siente mucho Antes cuando tenía mucho miedo O se ponía triste o lo que fuera Se convertía automáticamente en ese dragón Ahora ya consigue controlarlo un poco mejor Y que ojalá algún día pueda ser Un monstruo como es Kaido ¿Vale? Ese monstruo tan bonito que es Kaido Para poder ayudar de alguna manera A los Moigwaras, ¿vale? Esto a mí me da que pensar bastante Nakamas Porque creo que Momonosuke en este mismo arco Va a evolucionar mucho, ¿vale? Como persona Poco a poco va a ir superando sus miedos Y no creo que en este mismo arco Se acabe convirtiendo en el puto dragón Que es Kaido, ¿vale? Pero recordemos que tiene Aunque sea en Smile Tiene literalmente la misma Akuma no Mi Que Kaido Porque Vegapunk extrajo de Kaido El poder, el factor linaje De la Akuma no Mi Y la pegó en la fruta que tiene Ahora Momonosuke Es decir, tiene la misma fruta Con lo que Momo en algún momento Será como Kaido No en este arco Pero estoy seguro de que Momo en este arco Evolucionará mucho Y será él quien derrote Y posiblemente mate A quien ahora resulta estar vivo de nuevo A Orochi Y todo encaja muy bien Porque no es solamente Shogun contra Shogun ¿Vale? Siendo un duelo muy simbólico Como el que está siendo arriba Yonkous contra Supernovas Por destronar el puesto de Yonkou ¿Vale? Aquí va a pasar lo mismo El nuevo Shogun El joven El de verdad Le va a destronar el puesto ¿Y quién le está acompañando? Está Shinobu ¿Y quién le está acompañando a Orochi? Está Fukurokuyu El mejor ninja de Wano Supuestamente Aquí va a haber dos combates guays Uno es Shinobu La ninja de Wano Que derrotaría a Fukurokuyu Para convertirse así Además de en una vasalla del Shogun de verdad Momonosuke Es la mejor ninja de todo Wano Por lo menos está la fecha Esperando a que Tama le supere Pero bueno Y Shinobu se pondría como la mejor niña del momento Ninja No niña Ninja Del momento Derrotando a Fukurokuyu Quien acompaña a Orochi Creo que todo encaja muy bien Yamato De hecho en este capítulo Destaca que él quiere ayudar a los Muigwaras Contra Kaido ¿Esto qué quiere decir? Pues que posiblemente Yamato suba arriba A seguir dándose de hostias Junto a Luffy, Zoro y demás De esa manera Ya encajaría todo perfectamente Para los combates Por un lado Sanji Contra Jack Ayudando a Inuarashi King contra Marco Chopper todavía está por ver un poco Los Tobiropo Ya están la mayoría emparejados Yamato subiría junto a Luffy y compañía A ayudar a enfrentar a su padre Kaido ¿Vale? Haciéndose pasar por Oden ¿Vale? Ella misma destaca siempre que es Oden Pues Oden debe enfrentarse a Kaido Y luego por otro lado Momonosuke Contra Orochi Y dándole la muerte de verdad La que todos esperamos ver A manos del futuro Shogun Y Shinobu Contra Fukurokuyu Pues por el puesto de mejor ninja de Wano Continuamos y vemos algo extraño Y es que Yamato dice Que espero que Luffy esté bastante bien A lo que Momo de repente Así randommente Que es un detallito de mierda Pero que a mí me dejó muy loco en directo Dice Está muy cansado Pero está bien No está en problemas Tampoco No está en especiales problemas ¿Vale? A lo que Shinobu dice Vale, me relaja Y de repente Se le encende la bombilla Y dice ¿Y tú cómo sabes eso Si estás con nosotros? Y es que Nakamas Momonosuke ¿Cómo sabe eso Si está con ellos? Alternativas ¿Vale Nakamas? Yo veo dos Alternativas muy interesantes Por lo menos Las dos que se me han ocurrido a mí Vosotros Si tenéis más opciones Ponedlas en los comentarios Pero yo creo que esto Es un pequeño detalle Que ha dejado Así como si nada Oda Pero que es muy importante El primero Y el que podría ser Pero no creo que sea Que es que Kaido Está conectado con Momonosuke ¿Por qué? Porque ambos comparten La misma Akuma no Mi Estando en vida Algo que nunca antes Se había visto ¿Vale? O sea, puede pasar Cosas muy raras Como Kurohige Que roba una fruta Y tiene dos Y tal Pero nunca hemos visto A dos usuarios De la misma fruta En este caso está pasando Y como nunca ha pasado eso No sabemos Cuáles son las consecuencias Y es muy posible Que estén conectados entre sí Y entonces todo lo que viva O sienta Kaido Puede ser que de alguna manera Repercuta en Momonosuke Y viceversa Es la primera opción Y la que yo creo menos Yo creo más en la segunda Ya sabéis que yo siempre He dado mucho por culo Con que Momonosuke Es Urano Y ya sabemos que Luffy Es un poco Digamos el Joy Boy De esta época ¿No? Quien ha heredado la voluntad De Joy Boy Luego pasó a Roger Y luego a Luffy Luffy tiene el poder Que también tiene Momonosuke El poder de escuchar La voz de las cosas Un poder Que también tenía Odin Y también tenía Roger Y muy posiblemente En su momento Tuvo Joy Boy Luffy es la persona Que va a ser capaz De manejar las armas ancestrales A Bibi Si finalmente resulta ser Plutón A Shirahoshi Que sabemos que es Poseidón Y a Urano Si finalmente es Momonosuke Joy Boy en su momento Sería quien crearía O conocería por primera vez A las armas ancestrales Luffy va a ser La persona elegida Que ha heredado totalmente La voluntad de Joy Boy Y va a hacer esto posible Manejar de nuevo Las armas ancestrales Entonces sería normal Que existiera una especie De conexión Entre las armas ancestrales Y Luffy Que es quien El encargado de dirigirlas Joy Boy Entonces en grandes Resumidas cuentas Simplemente Momonosuke Entiende y siente Un poco de cómo está Luffy Porque está conectado a él Lo mismo que con Kaido Pero en vez de por la fruta Por el destino Y porque Lo he dicho Joy Boy Armas ancestrales Conexión Y tras eso de repente Nos pasa algo Pues que a raíz de lo de Orochi Y a raíz de lo de Kanjuro Cosas que repito Al principio me decepcionaron Pero luego pensándole en frío No las veo tan mal Porque así van a tener Una muerte ambos Peor de lo que la han tenido Han tenido muertes Muy sin más ¿Vale? Ha caído O sea perdón A Kanjuro Ni lo hemos visto morir Y a Orochi Caído rápidamente Le cortó la cabeza Vamos a tener muertes Mejores ¿Vale? Entonces Se puede Pasar ¿Vale? Pero ¿Qué pasa? Que al momento de leerlo Lo que vamos a vivir ahora Que es algo que muchos Estábamos esperando Ha quedado totalmente Eclipsado y tapado Por esas dos cosas Que Oda ha decidido meter ¿Vale? Y es que de repente Vemos que vamos Al piso de arriba A la azotea Algo que llevábamos Muchos capítulos sin conocer Le vemos a Luffy De repente Haciendo ¡Wow! ¡Pum! Y se estampa Contra una piedra Que está al lado De los demás Supernovas ¿Vale? Y es que Luffy Por lo visto Ha intentado ir a por Kaido Big Mom Y le han dado un batazo Y ha vuelto a toda hostia Entre los Supernovas Menos Luffy Obviamente Hay cierta preocupación ¿Vale? Zoro está muy cansado Y se le ve Y dice que no ve La forma de poder ganarles Kid también bastante Empezando a estar desesperado Diría yo Comenta que Siente que sus ataques Son inútiles Que no les están afectando Lo más mínimo Vemos que están empezando A tener problemas De motivación Algo muy serio En un combate Contra dos Yonko Y Luffy ¿Cómo no? Pues siendo Luffy Se levanta Estando en la mierda De la hostia Que acaba de recibirse Y dice Que claro que funcionan Esos ataques Joder Que solamente hay que Seguir peleando Y reventando Y reventando Que poco a poco Afectarán más Que no dejan de ser humanos Algo que a veces Se nos olvida Pero es verdad Que los Yonkous Son humanos Y coge Y sale otra vez A por ellos volando Total que nada Un segundo después En la siguiente viñeta De vuelta Pum Se estampa otra vez Contra la misma piedra Más o menos Porque le han devuelto A la hostia otra vez Y vemos que todos Están flipando un poco Con Luffy Y con los Yonkous En plan de Joder Luffy ¿Cómo sigue aquí creyendo Que pueden considerarse humanos? Y los Yonkous Pues nada Pues que siguen siendo Yonkous Entonces Vemos que Lod dice algo Que Zoro está de acuerdo Y que me parece que es un poco pista De cómo se va a desarrollar el combate Y es que Lo Dice que de alguna manera Ver a estos dos juntos Es imposible de conseguir derrotarlos De alguna manera Hay que separarlos ¿Vale? Y creo Que esa frase Es un poco pista De alguna manera Se van a dividir los combates Por un lado puede ser Lo Kid Y Luffy O Lo, Kid Y bueno Quien sea Tres o así Por un lado contra Kaido Y otros dos contra Big Mom O algo por el estilo El capítulo termina Con Kid diciendo Que ver a estos dos juntos Es como estar en el maldito infierno Y una tremenda imagen Que os pongo aquí en la camase En pantalla De los dos putos monstruos Presuntamente humanos De Big Mom En su modo más Hater de todos Digamos Más poderoso Más ahí chetado Como Zeus, Prometheus y Napoleón a tope Y Kaido al lado Con finalmente Su forma híbrida Por fin conocemos La forma híbrida de Kaido A mí en lo personal Me ha gustado Algo esperable ¿No? Todos nos podíamos esperar Más o menos Un cambio de cuerno No sé qué No sé cuál Pero más o menos Nos podíamos esperar algo así Y Luffy Con una sonrisa de oreja a oreja Que de verdad Es que otra para tatuársela Es que otra más Dice la gran frase De que ha estado en el infierno Muchas veces Y que esta situación No llega a ser un infierno A lo que Kaido Cierra el capítulo Definitivamente Diciendo que pase lo que pase Esos brillos de los ojos en ti Muy Wara No cesan No se apaga ese brillo No hay manera De apagarte Esa maldita esperanza Que tienes de derrotarnos En lo personal Un capítulo Que creo que ha sido Brutal Nakamas La forma de cerrarlo De Oda Ha sido magistral Es verdad que ha podido Haber altibajos Con lo de Kanjuro Y Orochi Unos pueden pensar una cosa Otros otra Yo os invito A que tranquilamente Ya en frío Volváis a leer el capítulo Escuchéis esta review Otra vez Si queréis O lo que sea Y veáis La situación Y os planteéis Las alternativas Que da El hecho De que estos dos cabrones Estén vivos No está tan mal Como parecen Nakamas Yo creo que Igual eran innecesarias Las muertes anteriores ¿No? O sea es como Joder ¿Para qué haces Que matas Si luego lo vas a dejar vivo? Pues para eso Dejalos vivos Y escondidos Por algún lado Pues bueno Eso Ahí estoy de acuerdo Oda es Oda Y nos manda todos A la mierda Siempre con estas cosas Y nada más Nakamasuelis Espero que os haya gustado Esta review De un capítulo Número 1008 Muchísimas ganas De la semana que viene Para el 1009 Afortunadamente No hay descanso Podremos disfrutar La semana que viene De un capítulo Más de One Piece Y creo que la siguiente También El 1010 Y nada más Espero que os haya gustado La review El capítulo Espero que también Que si os ha decepcionado Pues no pasa nada Gustos diferentes Nakamas Interpretaciones diferentes Cada uno tiene Como su culo Una opinión Espero que os haya gustado Regaladme un like Y suscribíos Sobre todo Si todavía no lo estáis Para seguir apoyándome Y nada más Un saludo nakamas Y hasta mi próximo vídeo ¡Gracias!